No, se la más hizo para este lugar, disculpen. Esme, ya conocemos la... No, perdón, Ángel, el otro día ella salió, bueno, saliste, viste, salió esta con María Caray, que no le salió un... María. Y a mí sí... María Caray. El gritito ese, ¿cómo era? Sí, el gritito ese. Ese fue... Pero agarrándote... Era una bocina. Escuchame, me estuvo dando, como yo soy la madre putativa, me da mis clases a mí. ¿Y vos lo hacés? No, no, yo no lo hago, lo que pasa que empezó... No, le dije que traiga otro pedazo jespiriano, un clásico, y empezó leyéndome una que me... No. Erección capilar, empezaba con... ¡Echala! ¡Echala! Pero, esperá, es de... Me tenés que dar un tiempito, porque no es todo así. No, pero echala es brutal, echala es brutal. ¡Echala! Una noche cuando está... ¡Echala! 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 No, no me acuerdo el monólogo, pero la próxima vez te la traigo. Pero sí, puedo dar una clase. Por ejemplo, me miren, no, cara de loca, porque... No, no, no. Loca yo no tengo... No, no, no. ¡Uf, cara, para, para! Estamos como desconcertados. Yo trato de seguirte... Echala a quién, ¿a quién que les echala? No, es una obra de Beckett que, la verdad, gané mejor... Vos sos muy culta para nosotros, Beckett. Que hice con Gerberoff, Carla Peterson, yo... Yo manejo cachete sierra, no Beckett. En el teatro Beckett, en el abasto... ¿Sabés que con toda esta revolcada que te pegaste, date vuelta un poquito? Te pintaste todo el pelo rojo con... No, ya entró, sí. Ya entró, sí. Ya venía, sí. Alguien te dijo, sí. ¿Te besaron la cabeza? Ay, qué horror. Con un beso en el pelo. No, igual no se ve, quedate adelante porque... Yo te quiero decir una cosa, no me dejaron que te traduzca, pero si querés te la traduzco. Por favor, yo me quedé en la parte de José conoce... Se toma la soda. Conoce... Tiene mucha calle. Tiene mucha calle. Conoce todos los rincones de las calles. Con su saxo amarillo. Así, así. Conoce todos los lugares de la noche. Los bares. Con la noche. El escén y el cena. Está lindo. Y los lugares que brillan en París. Tan sé qué es, baila con todo el mundo. La música es yo. La de José. La rumba es su rumba. Sería. Él se pone quiprino, todo lo que brilla. Vamos. No, juntos. Sí. Es como es... ¿Te gustó? Me encantó. Yule Taxi, ya lo entiendo, ¿no? Hay una que es un drama. ¿Cuál es un drama? Ah, ¿otro tema tuyo? ¿Pero cómo empieza, en realidad? ¿Es la historia de dos padres que se separan? Cuando ella era muy chiquita. O sea que no hay que cantarla como muy contento. No, pero bueno, ya le hice electro pop dance. ¡Qué garrón! ¡Holk! ¡Holk! ¡Ah, ya fue! Eso sería así. ¡Pero qué lindo! No te vayas. Si tú le amas, no te vayas. Le hice la mamá. Papa, si tú le amas, di lui. Si le amas a mamá, por favor. Con la fam de... Si es el amor de tu vida. Papa, no te vayas. Papa, no te vayas. Papa, don't reach. Papa, vivres en toi. No puedo ir sin vos. El uno recién, ¿eh? Se nos va, Nacho. Se nos va. No, no, no termines nunca. Y tu no finis pa. El chino. Como le delor, como le... Y le partís, y se mua. Se va. Se va. Papá, si tú partís y te vas sin mí. Le dice, por favor, no te vayas. Con tu otra mujer, es verdad que esa mujer... No hablemos de papás separados porque se pudieron... Bueno, yo lo viví porque en mi primer...